El tema que se presentará durante este día es Fertilizantes para Fertiligación, conceptos y propiedades. Es un primer tópico de una serie de seminarios relacionados con Fertiligación y toca el turno al maestro en Ciencias, Cristian Martínez Sánchez. Es profesor del Instituto Tecnológico Superior de Cumalcalco del estado de Tabasco en México. Bueno, aquí la idea de por qué invitamos al maestro Cristian Martínez. Él es ingeniero químico y siempre yo creo que el punto de vista de un ingeniero químico es importante. Por eso aquí la idea es preguntas sobre todo el proceso, calidad, la parte más química. Yo creo que es el buen momento para preguntar y también para él, para podernos transmitir esa parte. Tiene una maestría en ingeniería química en la Universidad de Guanajuato. Es un instituto de ingeniería química por el Instituto Tecnológico de Villahermosa y fue premio estatal de juventud. Yo lo conocí hace varios años. Hizo una estancia aquí de verano en el INTA. Le gusta mucho la parte de hidroponía. Ha tenido invernadero. Entonces, está familiarizado con la parte de Fertiriego y sobre todo el uso de aplicación en la parte agrícola. Buenos días a todos. Hola, que todos estén bien. Me está sobreviviendo la cuarentena. Pues el día de hoy vamos a tratar este tema interesante, Fertirizantes para Fertirigación. Vamos a revisar algunos conceptos y algunas propiedades interesantes en los fertilizantes que comúnmente utilizamos en nuestros sistemas de fertilización. El contenido de esta presentación, bueno, pues la vamos a dividir en dos partes. Primero vamos a platicar acerca de las generalidades de los fertilizantes. Algunos vamos a repasar algunos conceptos básicos, a diferenciar quizás algunos otros. Y en la segunda parte de la presentación vamos a platicar acerca de las propiedades de interés de los fertilizantes utilizados en fertilización. Las propiedades, principalmente propiedades físicas y propiedades químicas que nos interesan a nosotros en ingeniería química y en Fertiriego sobre todo. Bueno, pues vamos a hablar, a dejar claro primero el concepto de Fertirigación. Fertirigación, pues tiene que ver con esa práctica de aplicar los fertilizantes a través de nuestra agua de riego. Entonces, esa práctica de disolver esos fertilizantes, inyectarlos en el agua de riego, es lo que comúnmente nosotros conocemos como fertilización o indistintamente fertilizado. Entonces, el objetivo de llevar a cabo la fertilización es precisamente aprovechar ese flujo de agua de nuestro sistema de riego para poder transportar esos elementos nutritivos hacia nuestras plantas. Entonces, con los sistemas de fertilización, pues lo que nosotros buscamos es optimizar, aprovechar de mejor manera, pues cuatro cosas. Entonces, podemos optimizar el uso del agua, que hoy en día pues es un incentivo muy importante en los componentes de agricultura. Entonces, existe pues una preocupación fundamental por el uso del agua, entonces necesitamos optimizar su uso. Tenemos también la optimización de nutrientes, entonces queremos gastar menos en nutrientes y por ende pues debemos de aprovecharlos al máximo. También el componente de energía es muy importante, los costos en nuestros sistemas de fertilización, bombeo, etcétera, etcétera. Entonces, entonces, son importantes y también otro punto muy importante es pues la producir la contaminación. Es que nada, en los suelos, acidificación, basificación de suelos, etcétera. Y pues esto lo vamos a lograr con el buen manejo de los fertilizantes que estemos trabajando. Entonces, comenzaremos definiendo pues la palabra fertilizante. Entonces, en química se conoce fertilizante, aquel producto químico que va a aportar precisamente elementos nutritivos a nuestras plantas y básicamente es una sal. Entonces, puede ser una sal en el caso de los fertilizantes sólidos y va a ser inerte, es decir, no va a tener carga, va a estar neutralizada. Entonces, dentro de ese fertilizante hay dos partículas muy importantes y siempre existen en un fertilizante. Es la parte, una parte negativa, con carga negativa, que vamos a llamar anión y una parte positiva que vamos a llamar catión. Entonces, al disolver nosotros un fertilizante en agua, siempre se van a separar en dos partes, una parte catiónica y una parte aniónica. Entonces, esta es la definición que nosotros vamos a ocupar más en esta presentación. Es un producto químico y es una sal inerte. Entonces, hago esta diferencia porque pudiéramos tener a lo mejor algunas discrepancias en cuanto a fertilizantes, si son químicos u orgánicos. Entonces, otra definición que quisiera recalcar acá es la de abono. Y normalmente nos referimos a abono como una fuente fertilizante, pero que viene, que su origen es de origen vegetal o animal. Y entonces, el objetivo del abono, al igual que el fertilizante, es mejorar la fertilidad del suelo. Entonces, tenemos productos de abono como estiércol, podemos hacer diversos tipos de compostas, etc. Entonces, es necesario diferenciar estos dos conceptos, fertilizante y abono. Abono es aquella sustancia que proviene de origen vegetal o animal. Y otro término interesante, pues es nutrición. Llamamos nutrición a ese proceso de extracción de los nutrientes por las plantas. Aquellos nutrientes que se encuentran, pues en un sustrato. En este caso puede ser suelo o si es hidroponía, pues el sustrato en el que se esté trabajando. Y entonces, una nutrición óptima, pues siempre permite aplicar y absorber los nutrientes, acoplando las necesidades nutricionales de nuestros cultivos. Entonces, es necesario una, lo que se recomienda, pues en los programas de fertilización es que exista una nutrición balanceada de todos los nutrientes. Algunas de las ventajas de fertilización, pues se mencionan a continuación. Tenemos ahí que, pues proporciona una mayor eficiencia en la aplicación de fertilizantes, con un ahorro de estos y, pues mano de obra para la aplicación, reduce la mano de obra. Existe una mejor asimilación y actuación de fertilizantes al ser disueltos en el agua de riego y entonces pueden localizarse mejor en la zona radicular de las plantas. También existe, entonces, un control de pérdida de nutrientes con el buen manejo. Entonces, podemos nosotros controlar la inyección de algún determinante, de algún nutriente que queramos nosotros aplicar. Entonces, podemos controlar eso a través de nuestro sistema de fertilización. Tiene gran flexibilidad de aplicación y, pues es bien sabido de que estas prácticas de fertilización, pues mejoran los rendimientos de los cultivos y, pues, la calidad de nuestras cosechas. Algunas de las desventajas un poco más marcadas en cuanto a fertilización, pues las tenemos en la presentación. También pueden haber problemas de corrosión, sí, de los componentes metálicos de nuestros sistemas, como tuberías, válvulas, filtros, unidades de inyección, etcétera, de cualquier metal que esté en contacto con nuestras soluciones musletivas. Más adelante vamos a ver por qué, ¿no? Los fertilizantes también pueden causar problemas ambientales si no se utilizan de manera adecuada. Entonces, les comentaba hace rato que pudiera haber el caso de acidificación de suelos o de suelos alcalinos o básicos. Entonces, necesariamente tenemos que hacer un costo de inversión inicial, pues, para el sistema de inyección y control, ¿no? Para nuestro sistema de fertilización, tenemos que invertir en equipos e instalaciones. Entonces, esto conlleva, pues, un incremento en el costo de inversión inicial. Además, tenemos que tener, pues, un personal capacitado en el sistema para que, pues, maneje adecuadamente nuestros equipos y las dosis de fertilizantes. Además, tenemos que tener, una de las desventajas, es que los fertilizantes, tenemos que saber escoger los fertilizantes en cuanto a propiedades físicas y químicas. Y aquí en las desventajas, las más marcadas, pues, son las propiedades químicas de solubilidad y pureza, como veremos más adelante. Entonces, otra posible desventaja es que puede, al inyectarse soluciones concentradas de macronutrientes, puede haber el caso que exista riesgo de falta de micronutrientes si no se toman en cuenta para los sistemas de fertilización. Y un problema común de los sistemas, pues, es la obturación de los goteros o de las unidades de fertilizantes por las incompatibilidades que existen de los elementos en la solución nutritiva. Entonces, hablaremos de esto, pues, más adelante a lo largo de toda esta presentación. Bien, aquí yo les muestro una tabla de diferentes tipos de metales que son utilizados en los sistemas de fertilización. Tenemos por ahí hierro galvanizado, acero inoxidable, bronce y otros. Estos metales, pues, son de los que están hechos, pues, los accesorios, válvulas, bombas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es necesario cuidarlos y entonces las soluciones nutritivas pueden dañar por corrosión este tipo de materiales. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, siete fertilizantes de uso común. El nitrato de calcio, tenemos nitrato de sodio, tenemos el sulfato de amonio, el fosfato diamónico y otros por ahí. Entonces, vemos que en el caso de la solución del nitrato de amonio 20, pues, tiene un comportamiento, pues, es marcado en cuanto a corrosión, tiene una corrosión severa en los sistemas de fertilización en cuanto a hierro galvanizado, bronce o latón amarillo. El ácido fosfórico corroe severamente al hierro galvanizado, el fosfato diamónico es muy corrosivo en bronce y en latón amarillo. Entonces, acá la invitación es que corroborar, entonces, dependiendo de los materiales que tengamos hecho en nuestro sistema de fertilización, saber si podemos presentar problemas de corrosión en los metales. Bien, todo esto de la fertilización, pues, se basa en el suministro de nutrientes a las plantas a través del agua de riego. ¿Y qué nutrientes? Bueno, pues, resulta que son 16 los elementos esenciales para el crecimiento de los cultivos. Tenemos elementos esenciales que podemos dividir en tres categorías. La primera categoría son macronutrientes, como pueden ver ahí en la tabla, de los cuales los más conocidos, pues, tenemos nitrógeno, fósforo y potasio, aunque carbono, oxígeno y hidrógeno también son macronutrientes. Entonces, y tenemos otra clasificación de estos 16, tenemos los nutrientes secundarios, azufre, magnesio y calcio y otros elementos denominados micronutrientes en nuestras plantas. Ok, entonces, aquí lo importante es decir que estos nutrientes no son absorbidos por las plantas, o, bueno, al menos no la gran mayoría de ellos, en la forma elemental, sino en las formas iónicas. Hace rato hablamos, entonces, de que los fertilizantes contienen estas formas iónicas, ya sea como catión o como anión. Entonces, vemos el caso, por ejemplo, del nitrógeno. Nitrógeno, el símbolo es N, es la forma elemental. Entonces, ese nitrógeno no es absorbido por las plantas como nitrógeno en forma elemental, sino como dos formas. Una forma aniónica, que es nitrato, y una forma catiónica, que es amonio. Entonces, así, similarmente a esto, el azufre, es la forma elemental S. Tenemos el anión sulfato y el anión sulfito. Estas son las formas en las que las plantas van a absorber estos nutrientes desde la solución del suelo. Entonces, por ahí tenemos otra columna. Bueno, las fuentes de estos, tenemos la columna de porcentaje de peso seco, que es ese porcentaje, por acá tenemos una, ese porcentaje de peso seco es el porcentaje en el que se encuentran los elementos después de haber realizado un análisis de laboratorio libre de humedad, todo el contenido de agua. Imaginen que esta es nuestra planta, una planta de quitomate. Entonces, para poder sacar ese porcentaje en peso seco, lo que se hace en el laboratorio es eliminar toda el agua contenida en estas plantas, en un horno, a altas temperaturas, y entonces lo que queda de las plantas, que está acá en la figura de abajo, es lo que nosotros denominamos peso seco. Entonces, si analizamos una planta en peso seco, pues vamos a encontrar estos porcentajes, cercanos a estos porcentajes. La mayoría, pues de la planta, como pueden ver, son macronutrientes, carbono, oxígeno, hidrógeno, y los demás, pues van a ser los otros macros, ¿no? Nitrógeno, fósforo y potasio. ¿De dónde viene? Y así sucesivamente. Ahora, ¿de dónde vienen estos, estos elementos esenciales? Bueno, pues, los podemos nosotros encontrar de tres fuentes principales. Podemos tener aire, que es la primer fuente. En el aire, pues, podemos, las plantas capturan carbono a través del dióxido de carbono, que está contenido ahí en esa atmósfera. Podemos, del agua, tenemos hidrógeno y oxígeno, y de la solución del suelo, o de los fertilizantes, o abono animal, podemos tener la gran mayoría de los otros elementos, ¿no? Y entonces, tenemos estos porcentajes, porcentajes promedio de composición elemental de las plantas. En general, entonces, la mayor parte es carbono-oxígeno, y los otros elementos serán, entonces, el 7%. Ahora, cualquier fertilizante que se aplique a la planta a través de los sistemas de fertilización, les decía que se van a separar siempre en dos partes. Aquí tengo, por ejemplo, el nitrato de potasio, y tengo fosfato monoamónico, dos fertilizantes de uso común. Y cuando se disuelve en agua, ese fertilizante de nitrato de potasio, entonces, lo que vamos a obtener, por un lado, es el catión potasio, y por otro lado, vamos a tener el anión nitrato. Así también, el fosfato monoamónico tendríamos, por un lado, el catión amonio y el anión fosfato, por otro lado. Eso es importante, porque tenemos que entender que al agregar fertilizante al agua, lo que está ocurriendo es una disociación. De otra palabra, es una separación en el agua, de dos formas. Entonces, hay que tener presente que esas formas, esos iones, pueden reaccionar con otros iones presentes también en el agua. Y eso es lo que nos puede dar problemas más adelante, de precipitación, de reacción, de bajar la temperatura, etcétera, etcétera. Bien, ¿cómo es que se clasifican estos fertilizantes? Bueno, pues, tenemos aquí una breve clasificación. Podemos tener fertilizantes sólidos o líquidos. En el caso de este tipo de fertilizantes, pueden ser simples, y llamamos fertilizantes simples, aquellos que solamente tienen en su contenido un metro elemento. Puede ser nitrógeno, fósforo, potasio, pero solamente contienen uno. Ahora, podemos tener fertilizantes compuestos, que pueden ser multinutrientes, aquellos que contienen al menos dos macroelementos. Acá los gránulos de cada fertilizante compuesto contienen los nutrientes en diferentes proporciones. Y los fertilizantes complejos, que también se le conocen como sintéticos, porque provienen de un proceso de manufactura muy complejo, como su nombre lo indica. Entonces, eso le da características interesantes, características físicas a nuestros fertilizantes. Estos fertilizantes complejos pueden contener dos o más nutrientes. Y una característica principal es que este tipo de fertilizante ha sufrido reacción química. Es decir, ha sido sintetizado en la industria. Y por tanto, cada gránulo de ese material que vamos a utilizar, va a contener la fórmula declarada de nutrientes en la etiqueta del producto. Es decir, con este fertilizante complejo, sí aseguramos nosotros que vamos a estar metiendo la cantidad declarada en la etiqueta del producto. Ahora, eso vuelve un poco más costoso el fertilizante, pues hay que decirlo, ¿no? Por proceso de manufactura. Ahora, tenemos también fertilizantes de micronutrientes. Estos micronutrientes, ojo, no son menos esenciales que los anteriores, que los macronutrientes, recuerden que para que la planta, pues, pueda tener una nutrición óptima, tiene que tener los 16. Pero no nada más los macroelementos que comúnmente se trabajan en NPK, sino también tiene que tener un balance adecuado de micronutrientes. Y entonces estos micronutrientes pueden, varían dependiendo su estado físico, pueden ser sólidos líquidos, provienen de una reacción química y, pues, hay diversos costos y disponibilidad para las plantas. Pueden ser tres fuentes. Podemos tener micronutrientes inorgánicos, en el caso de las sales inorgánicas. Más adelante presento por ahí una tabla. Y también podemos tener glucosintéticos, que son productos químicos coordinados, tanto orgánicamente como con metales. Y esto es lo que más se recomienda en cuanto a fertilizantes de micronutrientes que se utilicen en la forma quelatada. Vamos a ver más adelantito por qué. Y podemos tener también complejos orgánicos naturales de micronutrientes. Ahora, puede haber el caso de que existan fertilizantes mezclados mixtos que pueden contener más de dos macronutrientes. Entonces, estas mezclas se hacen físicamente o mecánicamente y acá no se lleva a cabo reacción química. O sea, no hay mezcla de materias primas para producir el fertilizante, sino que simplemente se mezclan dos fertilizantes que han sido utilizados y entonces puede convertirse en otro fertilizante con otra composición. Entonces, acá la mezcla puede no ser homogénea. También podemos observar partes del fertilizante 1 y partes del fertilizante 2. Entonces, puede haber heterogeneidad dentro de la mezcla de fertilizantes. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de estos micronutrientes. Entonces, la forma en que se recomienda suministrar más los micronutrientes a las plantas es la forma quelatada. Por aquí yo les pongo algunos de los quelatos más comunes y el contenido de nutrientes. Entonces, lo que queremos, recuerden, es suministrar esos micronutrientes. ¿Cuáles? Pues, cobre, fierro, manganeso y el zinc, ¿no? Y algunos otros. Puede haber de otros microelementos también. Entonces, un quelato está formado por un agente quelatante que puede ser orgánico o sintético. Entonces, lo que ocurre con un quelato es que vamos a tener nosotros el metal aquí, que es el micronutriente, en este caso puede ser fierro, entonces vamos a tener una parte orgánica. Vamos a tener una parte orgánica de este lado y otra parte orgánica de este lado. Entonces, lo que pasa es que la parte orgánica, por así decirlo, secuestra al metal y lo protege de ciertas condiciones, como, por ejemplo, reacciones de precipitación, porque los metales, los micronutrientes, en el caso del fierro, precipitan muy rápidamente. En el agua. Entonces, lo que hace el agente quelante es que protege ese metal y entonces ayuda a la solubilidad de ese micronutriente. Algunos de los agentes quelatantes más utilizados, pues tenemos ahí este ácido etilin y amino tetracético, que es el EDTA, tenemos el HEDTA y el DPTA. Entonces, el más utilizado, todos, pues es el EDTA, es el que se recomienda para una mezcla de micronutrientes. Y entonces, estos quelatos se formulan en forma líquida y podemos encontrar, pues, algunos a precios realmente accesibles. Entonces, ahora, aquí la disyuntiva podría ser, o el dilema, podría ser entre utilizar fuentes de micronutrientes, a lo mejor quelatadas o como sales inorgánicas. Entonces, lo que, repito, lo que se recomienda para fertilización es utilizar aquellos quelatos que provengan, entonces, de quelatantes orgánicos. Ahora, tenemos aquí una tabla de, un tabla resumen de, pues, varios ejemplos de fertilizantes que son utilizados en fertirriego. Tenemos la composición típica de cada uno de ellos, algunas precauciones que debemos tomar cuando manejemos cada uno, y algunas de sus características, densidad y solubilidad. Entonces, tenemos ahí una solución. Primero, la solución de nitrato de amonio, conocida como N20. Esta solución de nitrato de amonio tiene una composición, 20% de nitrógeno, 0,0 fósforo calcio. Y esta solución no la debemos mezclar con soluciones de ácidos concentrados. Entonces, es importante no mezclar soluciones concentradas con soluciones de ácidos, porque pueden generar reacciones. Entonces, es necesario, entonces, no mezclar este tipo de soluciones con soluciones ácidas. Tenemos los quelatos, los que ya habíamos platicado, y estos quelatos se recomiendan, se recomiendan ser utilizados en suelos alcalinos. En suelos alcalinos, con pH mayor a 7, podemos utilizar quelatos para prevenir la precipitación del micronutriente metálico que queremos meter a nuestras plantas. Ahora, tenemos acá un sulfato de potasio que tiene una composición de 50% potasio. Este tipo de fertilizante, pues no, realmente no es, no hay que tener muchas precauciones, y tiene una solubilidad de 0.12 kilogramos por cada litro. Es decir, podemos disolver 0.12 kilogramos de sulfato de potasio en cada litro de agua. Ahora, ya vimos algunos de los fertilizantes más utilizados en fertilización, los de macronutrientes y micronutrientes. Ahora vamos a platicar un poquito acerca del proceso de manufactura de los fertilizantes. Este proceso es muy interesante porque, pues, hasta hace algunos años se producían diversos fertilizantes en México y dejaron de producirse. No sé por qué razón, pero en nuestro país podemos producir fertilizantes. Tenemos materias primas para la producción de estos fertilizantes, de diversos fertilizantes. Aquí lo que voy a mostrar es un panorama general de cómo pueden producirse estos. Entonces, en general necesitamos materias primas, las materias primas que necesitamos, las más utilizadas, es gas natural. Tenemos gas natural bastante aquí en nuestro país y acá en el sur tenemos los complejos procesadores de gas de Veracruz, Tabasco y entonces necesitamos agua, necesitamos aire, necesitamos roca fosfórica que también hay aquí en nuestro país y necesitamos azufre, además de potasa. que también existe en nuestro país. Ahora, esta materia prima, azufre, puede ser que la encontremos en forma elemental en la naturaleza o puede provenir desde el procesamiento de gas natural. Recordamos acá que el gas natural pues es una mezcla de gases metano, etano, propano y este gas natural puede tener impurezas a lo que los ingenieros de petroquímica conocen como gas amargo cuando el gas natural trae compuestos H2S que es ácido sulfídrico entonces ese ácido sulfídrico perdón contiene azufre y es una impureza en el gas natural. Entonces del proceso de purificación del gas natural podemos obtener este azufre como materia prima para nuestros fertilizantes. Ahora entonces el gas natural debe ser alimentado con agua aire a una planta para producir amoníaco entonces este amoníaco este amoníaco es de vital importancia es el primero en la cadena porque de aquí se derivan pues los otros fertilizantes esta planta de amoníaco fíjense suministra amoníaco como materia prima a una según a otras plantas en una segunda fase este amoníaco es alimentado a la planta de urea además esta planta de amoníaco también proporciona como subproducto el dióxido de carbono dentro de la producción de amoníaco se libera como subproducto el dióxido de carbono y ese dióxido de carbono lo podemos alimentar a la planta de urea para producir ese fertilizante ahora ese amoníaco también es repartido como materia prima a la planta de nitrato de nitrato amónico también debe de ir a la planta de fertilizantes NPK y a la planta de fosfato amónico ok teniendo este esta materia prima de amoníaco podemos combinarla con agua y aire a otra planta para producir ácido nítrico ese ácido nítrico es interesante es el segundo en la cadena porque ese ácido nítrico entonces debe de alimentarse como materia prima a la planta de nitrato amónico para producir el nitrato amónico correspondiente no y a la vez ese nitrato amónico que tenemos acá ok este va a venta y este nitrato amónico entonces es materia prima para la planta de fertilizantes NPK ahora entonces este ácido nítrico que tenemos acá si lo combinamos con roca fosfórica entonces lo mandamos a la planta de nitrofosfato y entonces esta planta de nitrofosfato entonces nos va a producir algunos productos que van a ser materias primas para la planta de nitrato de calcio y las plantas de fertilizantes NPK estas plantas de fertilizantes NPK además de todas estas materias primas que ya vimos acá necesitan pues la potasa como materia prima para poder hacer las concentraciones requeridas y por último entonces les hablaba del azufre elemental este azufre que puede ser del gas natural o elemental entonces debe de llevarse a una planta de ácido sulfúrico para su producción y entonces teniendo ácido sulfúrico lo mezclamos con roca fosfórica y entonces podemos producir entonces podemos tener tener un producto que va a ser alimentación a la planta de fosfato amónico para la producción de esos fertilizantes fosfatados entonces acá lo que yo muestro es un detalle de la producción de los diversos fertilizantes fosfatados y todos esos fertilizantes fosfatados vienen de ok a ver por aquí tuve un problema a ver me permiten tantito voy a cerrar esto ok entonces les platicaba acerca de los fertilizantes fosfatados existen dos procesos para la producción de fertilizantes fosfatados el primer proceso es el proceso de vía húmeda y tenemos además otro proceso que es el proceso vía seca entonces necesitamos la materia prima roca fosfórica entonces para producir en el proceso húmedo necesitamos ácido sulfúrico para poder tener entonces fertilizantes fosfatados entonces fíjense como de estos dos procesos del proceso húmedo y del proceso térmico que este proceso térmico se lleva a cabo en la industria de altas temperaturas con la mezcla de ácido fosfórico esta logra entonces desintegrarse la roca fosfórica y entonces tenemos la gran variedad de fosfatos fosfatos monohamónicos diamónicos etcétera etcétera ahora ¿por qué es interesante saber la manufactura de los fertilizantes? bueno pues porque del proceso de manufactura se derivan propiedades físicas inherentes a cada producto entonces tenemos que echar un vistazo al proceso de manufactura para saber cómo es que afectan esas propiedades en particular la granulación otra propiedad interesante física pues es el tamaño de grano la finura y los diferentes contenidos de humedad crítica relativa etcétera entonces esos son propios de el proceso de manufactura de cada fertilizante entonces por eso pues incluí eso en esta presentación ahora vamos a comenzar a hablar de las propiedades de los fertilizantes tenemos aquí para comenzar a hablar de las propiedades de los fertilizantes nada más recalcar aquí que el proceso de fertilización conjuga cuatro factores importantes conjuga entonces agua entonces es necesario saber la composición de nuestra agua de riego saber la calidad de agua que tenemos en nuestros sistemas también conjuga el cultivo es decir las fases tecnológicas de nuestro cultivo las demandas que van a requerir en las diferentes fases de crecimiento también importa mucho la variable sustrato es interesante saber entonces a dónde van a ser inyectados nuestros fertilizantes hacia qué sustrato si va a ser a suelo el tipo de suelo la acidez del suelo etcétera etcétera o si se está trabajando en un sustrato en cuanto a hidroponía pues también es necesario saber las características fibra de coco perlita etcétera ahora qué características nos interesan saber en los fertilizantes pues son dos fertilizantes es la parte que estamos tratando en este caso de la parte de fertilización entonces las propiedades químicas más interesantes en un fertilizante pues aquí están enumeradas es composición solubilidad tenemos la compatibilidad de los fertilizantes índice de salinidad y acidez son las propiedades químicas más interesantes y tenemos también propiedades físicas estas propiedades físicas como se los acabo de comentar provienen del proceso de fabricación de la manufactura entonces dependiendo del proceso de manufactura van a ser las características físicas del fertilizante que vamos a tener en nuestras manos entonces tenemos el tamaño de partícula densidad aparente y humedad relativa crítica para propiedad física ok entonces vamos a dar un vistazo por cada una de estas propiedades vamos a comenzar con composición es una propiedad química entonces se conoce como composición en química lo conocemos como composición en el ambiente de agronomía pues se conoce como grado de fertilizante entonces este grado de fertilizante expresa entonces los porcentajes de nitrógeno elemental ¿sí? el nitrógeno en el caso de los fertilizantes se expresa en forma elemental ojo que no es absorbido en forma elemental por las plantas eso es otra cosa ¿no? el fertilizante viene en forma elemental pero no es absorbido así por las plantas ahora el siguiente nutriente primario que contiene el grado es el óxido de fósforo que se llama pentóxido P2O y el óxido de potasio estas son sus fórmulas K2O entonces el grado de fertilizante siempre lo vamos a encontrar en este orden primero nitrógeno elemental seguido del óxido de fósforo seguido del óxido de potasio y este grado son los tres numeritos que vamos a tener por ahí entonces puede venir acompañado de algunas veces de nutrientes secundarios magnesio azufre o uno que otro microelemento nuevamente depende del proceso de manufactura si se incluye o no los elementos secundarios o microelementos entonces recalco esto para que no vayan a creer que es una impureza entonces si el proceso de manufactura no puede eliminar por completo el elemento secundario porque proviene de una materia prima que es más costosa de purificar entonces tengan por seguro que ese fertilizante va a tener un contenido específico de ese nutriente secundario o microelemento y además es benéfico ¿no? ok entonces es una serie de números separados y este número incluye este número que vemos en la etiqueta que denominamos como grado de fertilizantes incluye entonces la cantidad de nutrientes encontrados en procedimientos analíticos es decir en el laboratorio en el análisis del laboratorio entonces es cuando se determina este grado de fertilizantes la cantidad de nutrientes que van a estar en el fertilizante en estas formas entonces es necesario entender esa parte ahora entonces ese contenido está expresado en algo que en química se conoce como porcentaje en peso ese porcentaje en peso es la cantidad ok en kilogramos del elemento por cada 100 kilogramos del producto fertilizante vamos a a ver aquí un ejemplo así rápido tenemos tenemos un fertilizante aquí con grado 12,622 y acá tenemos entonces este nutriente secundario magnesio en la forma del óxido de magnesio entonces este grado tiene 12,622 2 entonces el proceso de manufactura lo que debe de entenderse es que ese fertilizante tiene 12% de nitrógeno 6% de fósforo en esta forma 22% de potasio en esta forma y 2% de magnesio en esta forma ahora a lo que es lo mismo entonces en el caso del nitrógeno decir que cada 100 kilogramos ojo cada 100 kilogramos porque las bolsas luego vienen en presentaciones de 50 kilogramos ¿no? entonces entonces por cada 100 kilogramos vamos a tener 12 kilogramos de nitrógeno y este sí elemental por cada 100 kilogramos de este fertilizante tendríamos 6 de el óxido correspondiente al fósforo y tendríamos 12 kilogramos de potasio en este caso sería potasio y aquí hay un errorcito entonces tenemos potasio por cada 100 kilogramos y así sucesivamente entonces siempre van a estar expresados en un porcentaje en peso ahora comúnmente se utiliza fórmula en lugar de grado del fertilizante pero entonces ese término pues tiene otro significado porque la fórmula la fórmula se refiere a las proporciones relativas en la que se encuentran los nutrientes dentro de ese fertilizante es decir acá en el ejemplo de abajo si tenemos un fertilizante 17 17 17 eso es el grado según lo que les acabo de explicar entonces nosotros tendríamos como fórmula la razón 1 1 1 1 es decir que para hacer este fertilizante necesitamos una relación 1 de nitrógeno una relación 1 de fósforo y una relación 1 de potasio entonces un grado 12 24 12 debería tener una relación 1 2 1 ahora para preparar soluciones nutritivas de fertilización en hidroponia o en invernaderos a veces es necesario convertir de en una base elemental los nutrientes entonces en el caso anterior bueno podemos hacer uso de esta tabla de conversión si nosotros quisiéramos saber la cantidad de fósforo que hay en este óxido pues simplemente multiplicamos por .44 y vamos a tener entonces el fósforo elemental en nuestros fertilizantes o viceversa si queremos saber la cantidad de óxido a la que va a corresponder una cantidad X de fósforo pues lo multiplicamos por 2.29 y en el caso anterior del fertilizante que tenía un grado 12 6 22 entonces si queremos saber las formas elementales de NPK que tendría ese fertilizante pues hacemos la conversión y tendríamos este valor 12 para nitrógeno 2.6 para fósforo 18.3 para potasio y 1.2 de magnesio que resulta pues de hacer las multiplicaciones correspondientes ahora es importante entonces conocer el análisis del fertilizante o el grado recuerden que es un análisis para hacer las dosis necesarias de aplicación por cada hectárea que se vaya a ferrigar o para las dosis entonces que se van a aplicar en la solución nutritiva entonces como ejemplo imagíname el caso de que un agricultor necesita aplicar una dosis una dosis 60-60-60 es NPK entonces tiene un fertilizante de grado 15-15 entonces necesitaría ese agricultor comprar 8 bultos de 50 kilogramos es decir 400 kilogramos para poder proporcionar la dosis 60-60-60 porque el fertilizante es 15-15-15 ¿vale? bien y tenemos acá unas tablas de diversos tipos de fertilizantes y como varía fertilizantes multinutrientes y como varía el rango de concentraciones entonces generalmente en fertilizantes NPK pues tenemos concentraciones de nitrógeno porcentajes de nitrógenos de 5 al 26 para fósforo en esta forma tenemos del 5 al 35 para potasio del 5 al 26 etc el fosfato monoamónico anda en 11% de nitrógeno 52 de fósforo y no contiene potasio ahora el valor del uso o para que se utiliza un grado de fertilizante en la identificación del producto no está de más es debe de ser un recordatorio constante para el productor de que está comprando nutrientes para las plantas y no un producto fertilizante con nombre que solamente va a aportar nitrógeno fósforo o potasio entonces debe de saber es un recordatorio de que está comprando una cantidad determinada de nutrientes y entonces tenemos acá otra tabla algunos fertilizantes micronutrientes esto es lo que les comentaba hace rato recuerden que habíamos platicado de las formas quelatadas para suministrar nutrientes estas son otras formas estas son sales sales inorgánicas precisamente de micronutrientes tenemos aquí entre algunas de las más comunes el sulfato ferroso que es la sal hidratada el sulfato de cobre el bórax que es otra sal hidratada y también estas son fuentes un poco más económicas de fertilizantes que pueden ser utilizadas en fertilización ahora vamos a platicar un poquito acerca de otra variable otra característica química de los fertilizantes y es solubilidad en general la solubilidad de los fertilizantes y de cualquier sustancia química varía por tres cosas tres variables tienen efectos en la solubilidad temperatura pH y presión para el caso de los fertilizantes en la solución del suelo o en las soluciones que estemos preparando solamente dos de estas tres variables son importantes la temperatura y el potencial de hidrógeno dependiendo de si es ácido o básico la presión no es de interés en los fertilizantes así que no la vamos a vamos a platicar acerca de cómo afecta la temperatura la solubilidad de los fertilizantes como tendencia general del efecto de la temperatura en un fertilizante podemos decir que a mayor temperatura vamos a tener mayor solubilidad de nuestros productos entonces a menor temperatura menor solubilidad de nuestros productos entonces aquí hay una tabla una tabla de cinco compuestos sino fertilizantes uso común a diferentes valores de temperatura fíjense ustedes cómo varía por ejemplo el nitrato de potasio tenemos temperaturas de 10 grados 20 grados y 40 grados entonces esto es muy importante porque debemos entonces de monitorear la temperatura de donde nos encontremos por ejemplo acá en Tabasco pues andamos en temperaturas cercanas a los 40 hay climas fríos 5 grados 10 grados y fíjense cómo afecta en el caso del nitrato de potasio si tenemos una temperatura de 10 grados centígrados entonces la solubilidad de ese nitrato de potasio bueno las unidades son gramos del producto por cada 100 gramos de agua entonces si queremos hacer una mezcla a una temperatura de 10 grados centígrados de nitrato de potasio entonces se va a disolver solamente vamos a lograr disolver 21 gramos por cada 100 gramos de agua que agreguemos si la temperatura está a 10 grados ahora si está a 20 grados podemos meterle esa solución podemos meterle 10 gramos más y vamos a tener 31 gramos de nitrato de potasio pero si tenemos una temperatura de 40 grados pues le vamos a meter casi el doble de lo que sería 10 grados de temperatura más del doble entonces esa es una variable que afecta a todos si se vienen aquí a todos nuestros fertilizantes y entonces es importante conocer cómo varía la solubilidad con la temperatura de nuestros fertilizantes que estamos utilizando entonces hay otra cosa que de interés importante es que algunos fertilizantes pueden afectar la temperatura de la solución que se esté realizando de la mezcla de fertilizantes en campo entonces sucede de que algunos fertilizantes pueden bajar la temperatura de la solución de la solución madre que estamos haciendo bajarla o subirla entonces pueden existir las dos cosas ¿por qué baja? ¿por qué sube? bueno pues sucede que esos iones que les había comentado anteriormente reaccionan se lleva a cabo una reacción con las moléculas de agua y entonces pueden llevarse a cabo reacciones endotérmicas o exotérmicas es decir que se liberen calor si es el caso de una exotérmica o endotérmica si necesita calor entonces lo que nosotros observamos en campo cuando es una reacción endotérmica es que se baja la temperatura es decir que la solución se enfría entonces esto puede pasar en el caso de estos fertilizantes el nitrato de potasio el nitrato de calcio la urea bajan la temperatura de la solución y entonces al bajar la temperatura de la solución lógicamente que se afecta la solubilidad de los demás productos fertilizantes ¿no? conforme a lo que comentamos en esa tabla ahora puede ser el caso entonces de que ocurra una reacción exotérmica y hasta cierto punto pues eso eso puede ser benéfico ¿no? entonces habrá que ver qué tipo de fertilizantes bajan o no la temperatura de la solución entonces aquí hay una gráfica de como de tres tipos de fertilizantes tenemos ahí el fosfato amónico y el fosfato diamónico y la urea entonces tenemos acá esta es la gráfica para el fosfato monoamónico el fosfato diamónico y la urea entonces tenemos la solubilidad en gramos por cada 100 gramos de agua entonces fíjense que a mayor temperatura bueno no es muy no se aprecia tanto hay algunos fertilizantes que son más la tendencia es más marcada que otros en cuanto a temperatura en el efecto de la temperatura tenemos aquí por ejemplo este pues de todos modos si aumenta de 10 a 30 grados aumenta más o menos la solubilidad también para el diamónico y fíjense la urea la urea entonces a mayor temperatura tenemos pues un comportamiento muy marcado de la solubilidad de ese producto entonces es una tendencia general que tenemos que tener en cuenta ahora hay otro factor que es el pH este pH lo utilizamos para medir qué tan ácido o qué tan básico es una sustancia o básico o alcalino son dos términos que se usan indistintamente entonces cuando consideramos una sustancia decimos que es neutra cuando tiene un valor de pH de 7 que es el caso del agua y ese valor de 7 entonces nos sirve a nosotros para como referencia entre los dos lados vamos a tener un lado ácido ¿sí? entonces la escala real va de 1 a 7 para los pH ácidos y vamos a tener pH básicos o alcalinos que va de 7 bueno o al 14 pero en este caso para los fertilizantes para la solución del suelo que estamos trabajando los pH que nos conviene analizar pues van de 4 a 7 para ácidos y de 7 a 10 para pH alcalinos ¿no? entonces ¿por qué es importante monitorear esta variable? pues fíjense aquí lo que yo les muestro es un diagrama del programa de Trow este diagrama nos muestra la relación entre la disponibilidad de los nutrientes y la reacción del suelo entonces a través del pH nosotros podemos saber qué elementos van a ser absorbidos por las plantas y qué elementos no entonces manipulando esta variable podemos nosotros inducir a que la a que la solución del suelo entonces tenga mayor disponibilidad de estos nutrientes o viceversa o retardar la disponibilidad cada elemento de los que ya hemos comentado pues tiene una banda característica y es esta banda este dibujito que ven aquí entonces es el porcentaje de disponibilidad que se encuentra dependiendo de la escala de pH ahora si observamos la figura en pH lo que más se recomienda es que el pH de las soluciones de la solución madre o de la solución del suelo esté lo más cercano posible a 6.5 porque 6.5 pues fíjense analicen ustedes todos los elementos y todas las bandas están disponibles a un pH de 6.5 tenemos acá ahora si nos movemos vamos a analizar del lado izquierdo ácido si nos movemos al lado izquierdo entonces si estamos en un pH 6 entonces todos los elementos están disponibles bueno empieza a haber problemas con azufre y fósforo entonces ya no va a estar disponible para nuestras plantas y mucho menos si nos vamos a un pH ácido de 5.5 entonces a un pH de 6 ya empiezan a haber algunos problemas de disponibilidad de nutrientes para algunas plantas ahora del otro lado del otro lado podemos tener pH básicos y entonces acá los mayores problemas los tenemos cuando el pH es mayor a 8 ¿sí? en el caso de los macronutrientes no hay tanto problema los problemas los vamos a tener con los micronutrientes fíjense en el caso del manganeso el manganeso empieza ya a perder disponibilidad a partir del pH de 8 el boro pierde mucha disponibilidad a partir de 8 cobre y zinc también entonces ¿qué con esto? bueno pues que nosotros podemos manipular a través de esta variable pH la disponibilidad de los nutrientes entonces se recomienda en general un pH de nuestras soluciones lo más cercano a 6.5 entonces si nosotros queremos que nuestra planta o tal vez en algún tipo de solución madre que estemos preparando la planta no necesite tanto fósforo y necesite otros nutrientes entonces podemos trabajar con un pH de 6 en ese en ese rango la planta no va a absorber tanto fósforo y entonces puede absorber alguno de los otros elementos que tengamos interés ¿no? entonces podemos manipular esta variable eso sí que hay que estar pues muy pendiente y hay que tener muy presente eso algunas recomendaciones que podemos hacer en cuanto a pH pues les cuento algunas de las recomendaciones es que valores demasiado altos de pH mayores a 7.5 entonces nos van a disminuir la disponibilidad de fósforo hierro cobre y zinc sobre todo micronutrientes ¿no? y además pueden formarse precipitados carbonatos en nuestras soluciones los carbonatos son propios de se contienen en las aguas de riego y entonces si trabajamos con pH mayores a 7.5 podemos tener esos riesgos y si trabajamos del lado contrario valores demasiado bajos de pH menores a 5.5 entonces se pueden aumentar absorción de concentraciones de boro y hierro ¿no? entonces hay que tener cuidado también con los micronutrientes porque los micronutrientes pues pueden en algunas ocasiones dependiendo del tipo pueden tener concentraciones tóxicas para las piratas entonces hay que revisar eso ahora el caso más generalizado donde cobra importancia el pH pues es las aguas de riego con pH superiores a 5.8 normalmente las aguas de riego contienen iones bicarbonato y iones carbonato que se muestran en el análisis de estas aguas y entonces para balancear para equilibrar estos iones bicarbonatos que son propios de aguas duras entonces podemos agregar algún ácido para amortiguar la reacción de estos iones carbonato y entonces podemos utilizar ácido nítrico ácido fosfórico son algunas de las fuentes y además estos ácidos pues nos van a aportar además de equilibrar el pH pues nos van a dar fósforo y bueno en caso del fosfórico y nitrogeno otros micronutrientes esenciales bien vamos a platicar acerca de compatibilidad compatibilidad de los fertilizantes tenemos las las tres compatibilidades que vamos a tener los problemas que más se encuentran en las cuando se preparan soluciones son con los iones calcio magnesio y los iones sulfato y fosfato entonces estos estos tres cationes calcio magnesio y estos aniones sulfato y fosfato entonces siempre existe el riesgo de que se puedan combinar ¿dónde están estos iones calcio y magnesio? bueno pues sucede que algunas aguas en algunos territorios son aguas duras se les conoce como aguas duras aquellas que contienen porcentajes relativamente altos de calcio y magnesio entonces podemos tener aguas duras cuando tengamos concentraciones de calcio y magnesio superiores a los 150 partes por millones cuando hay estas concentraciones superiores a 150 estos cationes los metales calcio y magnesio pueden reaccionar con nuestros fertilizantes en el caso particular fertilizantes desulfatados o fosfatados entonces lo que ocurre es que esos iones reaccionan con los cationes reaccionan con los aniones y forman estos compuestos el compuesto de sulfato de calcio es un precipitado también es una sal que la vamos a ver en el fondo de nuestros tanques o obturando goteros en micro irrigación o el fosfato de calcio y el sulfato de magnesio las tres son sales que ocurre pues entonces que es que si tenemos un fertilizante estamos metiendo un fertilizante con estos aniones entonces estos cationes nos van a robar por así decirlo parte de los fertilizantes que estemos inyectando y nos van a generar problemas de operación lógicamente ahora los micronutrientes los micronutrientes por otro lado pueden reaccionar con las sales del agua de riego también formando precipitados entonces por lo tanto por lo tanto entonces se recomienda utilizarlos en la forma quelatada porque si utilizamos sales inorgánicas entonces podemos correr el riesgo de que precipiten en nuestra solución entonces aquí yo les muestro una palabra de compatibilidad es bueno saber esto es bueno siempre que estemos utilizando diversos tipos de fuentes de fertilizantes es bueno revisar la compatibilidad que tendrían estos fertilizantes esta es una carta de compatibilidad de uso común fíjense tenemos acá algunas de las fuentes más utilizadas en la parte superior de la tabla y en la columna inicial también tenemos estas fuentes entonces vamos a analizar el caso del sulfato de amonio recuerden que tiene un ion sulfato que es un anión entonces este sulfato de amonio entonces las que están marcadas con X son las incompatibilidades y con R pues es una compatibilidad reducida puede disolverse pero puede llevar tiempo en que se logre la compatibilidad entonces en el caso del sulfato de amonio si queremos mezclar sulfato de amonio con nitrato de calcio entonces esto nos va a generar una incompatibilidad y nos va a formar el precipitado que ya les había presentado y entonces vamos a tener riesgos ahí de obturaciones ahora si queramos mezclar por ejemplo este sulfato de amonio con sulfato de potasio también corremos el riesgo de que de llevar a cabo incompatibilidades entonces podemos ir revisando aquí fuente por fuente cuáles son compatibles con 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 otras fuentes entonces los quelatos si se fijan si aquí en el caso de los micronutrientes podemos tener las formas quelatadas o las sales que son sulfatos de fierro entonces generalmente los sulfatos de fierro y de estos metales y cobre manganeso van a ser van a tener más problemas de incompatibilidades que los quelatos entonces por eso pues recalcar esa parte ¿no? bien algunas de las recomendaciones para la compatibilidad para mejorar la compatibilidad bueno pues asegurarse con la carta de compatibilidad es lo primero de que nuestros fertilizantes sean compatibles luego evitar mezclar soluciones fertilizantes conteniendo calcio con soluciones que tengan fosfatos sulfatos cuando el pH en solución no sea suficientemente ácido entonces puede haber el caso en que estas se puede atenuar o puede llevarse a cabo un poco más la compatibilidad de estos fertilizantes pero cuando manipulando la variable ácido entonces si no se puede manipular esa variable pues entonces evitar en la medida de lo posible la mezcla de estos dos tipos de fertilizantes ahora corroborar también la solubilidad y precipitación con la composición química del agua local entonces también es necesario hacer un análisis de agua de riego para saber entonces qué iones son los que están presentes y saber si hay iones carbonato iones bicarbonato o iones magnesio calcio para saber si es dura nuestra agua y saber las posibles reacciones de precipitación que pudieran encontrarse entonces hay otra recomendación aquí que es cuando se va a utilizar un agua fertilizante lo que puede hacerse en campo es mezclar 50 mililitros de la solución fertilizante preparada en un litro de agua de riego y observar la precipitación dentro de los siguientes de una a dos horas entonces si se forma el precipitado bueno aquí hay que aclarar una cosa lo que tenemos que hacer es observar entonces qué pasa en solución el fertilizante si se forma el precipitado rápidamente pues ese fertilizante no nos va a servir para fertilización ahora puede haber el caso en que la solución se vuelva turbia y entonces lo que está ocurriendo es una reacción hay reacciones lentas y reacciones rápidas entonces cuando la reacción es lenta entonces puede ser el caso del agua turbia que está empezando a hacerse la reacción y al cabo de tiempo de unas dos horas o más entonces seguramente vamos a tener ahí todos los precipitados y entonces quizá no lo vamos a ver en el tanque donde estemos preparando pero lo vamos a ver en la obturación de los goteros entonces lo que se recomienda es mejor no utilizar este fertilizante si empieza a volverse turbia el agua con bueno al realizar esta prueba ahora aquí hay algunas reglas de mezclado de fertilizantes que son pues importantes algunas de las de las que les quiero recalcar aquí vamos a comentar tres de estas siempre cuando mezclamos fertilizantes vamos a tener primero 50% de agua hay que ponerle 50 del 50% al 75% de agua a nuestro tanque y después los fertilizantes para pues generar lo mayor posible solubilidad además de agitación entonces es posible es recomendable agitar para ayudar a esa mezcla de fertilizantes ahora hay una cosa que también quiero recalcar y es cuando se manejan ácidos en el caso de los ácidos pues siempre primero tiene que agregar ácido al agua y no al revés porque si se hace al revés entonces se genera una reacción y entonces pues podemos sufrir accidentes entonces primero cuando se manejen ácidos primero se agrega ácido al agua y no agua al ácido entonces serían dos y una más entonces podemos hacer la prueba de jarras la prueba de jarras para verificar la compatibilidad de los fertilizantes que es parecido a la recomendación que les había dado de mezclar los 50 mililitros de fertilizante con agua de riego entonces por ahí para que tomen en cuenta estas reglas ahora una última característica química es índice de salinidad y acidez de los fertilizantes tenemos que este índice es una cifra pues indicativa del grado en el cual un producto va a incrementar un producto fertilizante incrementa la presión osmótica del suelo entonces este índice de salinidad se mide en relación al compuesto de nitrato de sodio el cual tiene un índice de salinidad de 100% y esto es porque el nitrato de sodio es 100% soluble en agua entonces este índice nos sirve para comparar fertilizantes podemos tener nosotros fertilizantes con un índice salino alto índice salino bajo entonces lo más recomendable es que nuestro fertilizante tenga el índice salino más bajo para pues para que no afecte la presión osmótica de la solución del suelo y la disponibilidad lógicamente de nutrientes además para evitar daños ambientales como posible salinización en nuestros suelos entonces aquí hay una tabla donde se muestra el índice de salinidad tenemos aquí varios fertilizantes estos estos fertilizantes que tenemos aquí de este lado tenemos el índice de salinidad y vemos por ejemplo los fertilizantes conteniendo amonio son los fertilizantes que tienen índice de salinidad más elevado en general entonces los fertilizantes nitrogenados tienen un alto índice de salinidad y pueden salinificar los suelos entonces hay que procurar en la medida de lo posible utilizar fertilizantes con índice de salinidad lo más bajo posible tenemos otro índice que es índice de acidez ahorita voy a regresar a esta tabla el índice de acidez de un fertilizante se mide en relación con otro compuesto es está relacionado al carbonato de calcio entonces es el número de partes en peso de carbonato de calcio necesarias para neutralizar la acidez generada por 100 partes en peso del fertilizante que estemos aplicando entonces en un proceso de encalado de suelos es útil este índice saber cuánto carbonato de calcio voy a necesitar yo para neutralizar la acidez de mi suelo entonces eso se muestra aquí en esta tabla tenemos fertilizantes con índices de acidez altos y acidez bajos entonces la medida de lo posible entonces se recomienda tener equivalentes de acidez los más bajos posibles para pues no tener problemas con la acidez de nuestros suelos entonces tenemos estas tablas y podemos acá también tener esta gráfica del índice de acidez en el amoníaco por ejemplo el amido es un compuesto ácido entonces es donde tenemos pues la mayor índice de acidez entonces ¿qué expresa ese índice de acidez? bueno pues la cantidad de carbonato de calcio que vamos a utilizar para poder neutralizar toda esa acidez contenida en nuestro suelo entonces es un parámetro que tenemos que tener en cuenta bien vamos a comenzar ahora a ver las últimas propiedades que son propiedades físicas de los fertilizantes tenemos el tamaño de las partículas y en general fíjense tenemos aquí que el tamaño de la partícula puede afectar otra la variable de solubilidad entonces es una tendencia en que a mayor finura a menor tamaño de partícula puede llevarse a cabo mayores solubilidades y es por ello entonces que los fertilizantes que son menos solubles como los cálcicos y otros fertilizantes que tienen baja solubilidad entonces deben de estar más particulares o deben de ser de gránulos más pequeños para poder para ayudar a la solubilización entonces tenemos en función del tamaño de las partículas tenemos diferentes tipos de fertilizantes tenemos fertilizantes en polvo estándar granulados cristalinos prilados y microgranulados entonces los que son fertilizantes en polvo normalmente la finura es variable y entonces va desde punto 8 a un milímetro es el contenido de partículas tenemos fertilizantes estándares que son muy similares a los perlados o prilados con partículas menores a uno milímetro de uso muy común los fertilizantes granulados cuyas partículas van de uno a cuatro milímetros entonces la mayor parte de estas partículas tienen ese tamaño y entonces permiten un mejor funcionamiento en las máquinas abonadoras tenemos fertilizantes cristalinos cristalinos de diferente tamaño y forma pues estos tienen más amplio rango de partículas desde punto 2 hasta un milímetro los fertilizantes cristalinos tenemos los perlados como la urea estos fertilizantes se producen mediante un sistema de pulverización una torre en un proceso mecánico de molienda entonces se obtienen esferas de tamaño muy uniforme y al solidificarse las gotas de estos fertilizantes entonces tienen un diámetro de 1 a 2 milímetros y tenemos fertilizantes microgranulados más grandes de 2 a 5 centímetros entonces el tamaño de la partícula es interesante porque en función de eso nos va a dar mayores solubilidades a nuestros fertilizantes ahora otra característica es la densidad aparente densidad aparente del fertilizante que se define densidad aparente o densidad específica porque es el peso del producto por unidad del volumen a granel es decir dicho en otras palabras es la cantidad de masa que nosotros vamos la cantidad de fertilizante que vamos a poder contener en un volumen dado es una característica muy importante para el diseño de los empaques de los fertilizantes y además determina la capacidad de almacenamiento en bodegas o cuando se transporta los fertilizantes y en dosificadores volumétricos de estos de este tipo de fertilizantes entonces tenemos aquí una tabla aquí por ejemplo el caso tenemos productos no granulados o en polvos y productos granulados como en el caso de la urea y vemos cómo varía entonces la densidad aparente es decir la cantidad de masa que puede contener en un metro cúbico ese fertilizante entonces la urea pues es un fertilizante granulado que tiene una densidad aparente de aproximadamente 740 kilogramos por cada metro cúbico es decir podemos nosotros almacenar 740 kilogramos en un metro cúbico de volumen entonces esto nos sirve para el almacenamiento en nuestras bodegas es una variable que tenemos que tener en cuenta y además para el diseño de empaques hay otra característica la última que es no menos importante la humedad relativa crítica de estos compuestos de fertilización la cual se define entonces como la humedad de la atmósfera por encima de la cual el material puede absorber espontáneamente humedad todas las sales solubles todas todas incluidos los fertilizantes tienen humedades críticas características tienen valores establecidos y en los cuales si se sobrepasan esos valores entonces nuestro producto va a absorber humedad y esa humedad después entonces nos puede traer problemas para el manejo de fertilizantes problemas de segregación de que se separen las partículas de nuestro fertilizante en partículas más pequeñas o partículas más grandes y es una mezcla de fertilizantes o problemas de compactación y que sea más fácil de más perdón más difícil de manejar el producto tanto en campo como para transporte entonces lo que es para los fertilizantes es que tengan una elevada o alta humedad relativa crítica para que puedan entonces disminuir este efecto de absorción o de hidroscopicidad que también se le conoce que es la absorción de agua por una sal y entonces que pueda ser manejado de la mejor manera entonces aquí se muestra una tabla de los diferentes valores de humedad relativa crítica a 30 grados centígrados otra cosa que también es importante es que la variable temperatura afecta a este tipo de humedad a la humedad relativa crítica entonces tenemos aquí que a medida que a medida que aumenta la temperatura va a disminuir entonces la humedad relativa crítica de nuestros productos es una variable que tenemos que tener muy en cuenta tenemos ahí varios valores que pueden ser de utilidad y otra cosa que tenemos que dar en cuenta en cuanto a humedad relativa crítica es cuando se hacen mezclas de fertilizantes mezclas en campo puede darse el caso de que un compuesto un fertilizante con alta humedad relativa cuando se mezcla con otro que también tiene alta humedad relativa baje la humedad relativa crítica resultante final entonces vamos a ver aquí dos ejemplos si mezclamos nitrato de amonio que está el nitrato de amonio que tiene una humedad crítica relativa de 59.4% cuando se mezcla con urea con una humedad del 75% la humedad relativa baja de esta mezcla cuando se mezclan estos dos bajan hasta 18.1% y entonces se da el fenómeno de compactación porque el compuesto entonces empieza a absorber humedad entonces se ha bajado drásticamente la humedad relativa al mezclar esos dos compuestos tenemos otro ejemplo acá tenemos la urea otra vez 75% con el cloruro de potasio los cloruro de potasio acá el cloruro de potasio fíjense tiene 84% humedad relativa la urea 75% cuando se mezclan se tiene una mezcla final una mezcla final con humedad relativa de 60% entonces esto es importante saberlo tanto para transporte de los fertilizantes como para el manejo y almacenamiento entonces pues bueno esas fueron todas las propiedades un repaso así muy general de las propiedades que nos interesan en agronomía para fertilizantes para medir la calidad de los fertilizantes y bueno pues es todo de mi parte agradecerle su atención y bueno pues aquí estamos para cualquier pregunta o comentario o aportación gracias agradecerle al maestro Cristian Martínez Sánchez que más bien en otra próxima plática nos hablara más sobre ya la preparación de soluciones es interesante él ha trabajado mucho en la parte de hidroponía y podría hacer otra plática interesante entonces cualquier otra persona que quiera darla pues con gusto pues les damos las sinceras gracias a todos ustedes y sobre todo al ponente es un ya llevamos más de una hora la idea es que duráramos una hora pero el tema estuvo interesante y finalmente lo que hablaba son cuestiones prácticas y bueno muy buenas tardes a todos ustedes hay que estar en cuarentena cuidarse y un saludo desde aquí de Cuernavaca México buen día hasta luego saludos lejos y el Imelis está que sin